Hoy día voy a recrear y modelar en 3D este frame de acá, en donde Tanjiro cae si el castillo infinito. Así que yo, Saturno23, voy a hacer todo lo posible para igualar la calidad de animación profesional que tiene Ufutebol, que cuenta con millones de dólares y millones de artistas. Hacer este video ha sido un desafío enorme, ya que me ha llevado más de 100 horas en poder terminarlo, así que espero que lo valoren y les encanta esta aventura increíble. No hace falta aclarar que Ufutebol utiliza CGI en sus producciones, ya que ustedes no son tontos, y en general hacen una integración muy buena, como en este anime de acá, en donde podemos ver claramente su proceso de integración. Es una maravilla. A estas alturas todos hemos visto cómo han logrado combinar a la perfección el 2D con el 3D de Kimetsu no Yaiba, bueno, por excepción de algunas escenas controversiales. Pero hay un problema muy grande. ¿Podré conseguir igualar el estilo 3D de Kimetsu no Yaiba en un software 3D gratuito como Blender? Para tener una respuesta bien sólida, seguiremos una serie de pasos que nos ayudarán a descubrir sus secretos. Bueno, seguiremos todos los pasos menos elevación de impuestos, ya que no queremos que nos metan a la cárcel por Edair la fortuna millonaria de 15 dólares mensuales que gano con YouTube. Las referencias son de suma importancia, y ya estoy cansado de repetirlo en el canal, pero es que es cierto, miren todo lo que cambia tener una buena referencia versus a no tener ninguna. Para encontrar referencias fáciles, voy a Google, escribo Tanjiro Kamada Reference Sheet. Agarro todas las referencias que más puedo, inserto todo dentro de PureRef, que te ayuda a tener la mano en las referencias, lo dejo en esta esquina de la pantalla, para así estar chequeando constantemente que el personaje vaya quedando bien. Para recrear a Tanjiro, podemos empezar de dos maneras completamente diferentes. Puedes hacer una hora de artesanía manual esculpiéndolo, debido a que es muy buena técnica para aprender anatomía humana real. De esta manera, puedes ir trabajando tus modelos 3D como si fueran plastilinas, dándoles formas orgánicas a tus modelos mucho más fácil, y que así queden más naturales. Claro, si es que ese es tu objetivo. El lado negativo de hacer Tanjiro o cualquier otro modelo 3D con esta técnica, es que te termina quedando millones de polígonos, y sí o sí, tienes que hacer la retopología, en donde cubrirás todo su cuerpo con planos y cortes super ninjas. Aunque bueno, también te demorará otras 500 horas más de trabajo. Aunque, para hacer personajes animes en 3D, siempre recomiendo esta segunda técnica. Que consiste en borrar el cubo de Faust, añadir un cubo nuevo, y colapsar todos los vértices en uno. Coloco ese vértice en donde empieza el ojo, y lo voy extruyendo hasta tener la forma entera. Formamos la boca, y delimitamos el contorno de la cara. ¿Me seguís hasta acá? Bien, perfecto. Ahora movemos la nariz para adelante, bastante adelante, y movemos la boca un poquito. Ahí están. Los ojos tenemos que girarlos un poquitín, para que desde la vista lateral, nos quede estos ojos típicos de anime. Muevelo bien esta parte de acá, teniendo en cuenta que la mayoría de los rostros animes, tiene esta silueta de acá, que es muy genérica la verdad, pero va bien con la mayoría de los casos, y los logrará de apuros. Aunque, ojo, tengan cuidado, ya que si se abusan de esta técnica, puede ser que su modelo anime 3D, termine quedando mal, ya que hay distintos rostros animes, y no querrán ponerle una silueta genérica a un personaje que tiene un estilo anime muy diferente. Ahora rápidamente, voy rellenando la cara, uniendo vértices de esta manera, formando cuadrados y conectando extremos. Así que andan tomando nota, que esto sí entra en el examen. Verán que el proceso es un poco más difícil que esculpirlo, porque con esta técnica, tienes que tener mucha paciencia, ya que en un principio, te queda la cara como si fuese un alien. Aunque, a medida que vas terminando de alinear todos los vértices, y siguiendo mis recomendaciones, te darás cuenta que no es tan difícil, y es mucho mejor que hacerlo con Skull Mode, ya que te queda la topología hecha y perfecta. En Quimenzo no lleva, vemos como los personajes 3D son simples cuadrados, y no tienen ningún tipo de detalle, pero claro, esto es así porque les facilita tener una visión más rápida y amplia de cómo se verá la animación final. Luego, arriba de esto, se dibujan los personajes enteros en 2D. Pero la cámara y el fondo siguen siendo CGI. Es más, miren estas casas en 3D, están muy buenas. Hasta los efectos de fuego y partículas son CGI. Aunque también, de vez en cuando, suelen dibujar los efectos de partículas a mano. O sea, dibujan a mano solo los kirchner claves por arriba de la cinta 3D. Y luego, con el programa llamado Kakani, que lo usan en estudios profesionales, hacen una interpolación automática. Aunque este programa también cuenta con la función de pintado automático, ya está un corrector de trazos automáticos para frames. El programa no es nada barato, pero ayuda un montón a reducir el trabajo manual, ya que los animadores pueden volver a casa en el mismo día. Aunque, si el video te va gustando, acordate de suscribirte y darle like, ya que de esta manera el algoritmo no dejará que este video muera ignorado. Bueno, además de que mi futura casa en Japón no se va a comprar sola. Lo primero a tener en cuenta es que tienes que hacer los personajes 3D con los mínimos vértices posibles. Como esto, pero un poco menos. Un poco menos... Ah, perfecto. Por lo menos, al principio, intenta tener los menos vértices posibles, ya que así se te hará más fácil arreglar cualquier imperfección del modelo luego. Ahora toca modelar el pecho. Pero, ¿cómo? Pues simplemente coloco un círculo en donde iría el hombro. A esto, le agrego un modificador de mirror y empiezo a conectar los vértices de esta manera, asegurándome que cada uno maché con el que tiene el frente. Rápidamente, creo un círculo para la cintura, conecto estos dos extremos y relleno. Agrego un plano, le agrego subdivision surface, extruido un poco para acá y repito este proceso infinitamente hasta lograr esta campera de acá. Agrego un cubo que se convierte en los pantalones y otro cubo más para las hojotas. Hacer las manos fue muy fácil y sencillo. Creo un cubo, lo moldeo de esta manera para que quede rectangular. Pongo una imagen de una mano para hacer trampa y empiezo a hacer cortes entre los dedos. Extruido cada uno y voy siguiendo, o mejor dicho, calicando la imagen de la mano. Le voy agregando cortes y ajustes como me parezca mejor. Y ahí tenemos una mano en 5 minutos. Ahora sí, prepárate y acércate a la pantalla porque se viene lo épico. El cuerpo lo voy pintando con shading básico, o sea, con un simple color ram. Para la campera, utilicé este nodo llamado Checker Texture. Y quedó bien por ahora. Ya más adelante, en el video verán los cambios que sufre. Pero el verdadero problema de todos fue el pelo. Ya que, como todos saben, durante todo el tiempo de modelado, hacer el cabello te consume hasta el 40% del tiempo en total del proyecto. Y ahí no termina. No, no, no. Sino que también es lo más difícil de pintar y de lograr que quede más o menos decente. A no ser que tu personaje, bueno, sea pelado o tenga un gorro. Por suerte, tenemos dos maneras de hacer el pelo. La primera es de forma dinámica, utilizando nodos y un montón de ingeniería. Y la segunda es pintar a mano como un desgraciado. Y exactamente eso fue lo que hice. Pasé noche y día haciendo winmaps, texturizando todo a puro sudor, trabajando 25 horas al día como buen animador de UFOTEUR. Pero después de todo, el resultado sí valió la pena, ya que quedó hermoso. Tan hermoso que, al final de cuentas, no sirvió para nada. Y hasta encima lo tuve que borrar de la escena. Pero, ¿por qué no sirvió? Bueno, más adelante en el video verán el terrible error que cometí. La perspectiva es crucial. Es tan importante que ahora estamos viendo que si no se logra un buen ángulo con la cámara, la animación termina quedando muy rara. Como este anime viejo de FUTEUR. Los de Kimenzo Noyeva son expertos en posicionar cámaras. Ya que, miren estos ángulos acá. Estos giros hermosos. Cómo se mueve la cámara y el entorno 3D. O sea, es una completa locura. Ya que intentan hacer que la cámara se comporte como si fuese una real. Tan solo miren estos desenfoques de cámara que utilizan para ir guiando la atención del espectador y mostrar quién es el que está teniendo más importancia en la escena. Ahora, ¿puedes decirme qué es lo que tiene mayor importancia en este fotograma? Exacto, tenés razón. Principalmente es el rostro de Tanjiro, con esa expresión que nos dice todo. El segundo foco con mayor importancia es esta patada acá. Y ya como tercero, vendría las manos y su espada. Ya una vez que identifique los puntos clave para la perspectiva, empiezo a posicionar a Tanjiro en esa pose. Primero, hacemos toda la columna para atrás. Y si estás viendo este video encorvado, endereza tu espalda. Mueve el cuello y la cabeza de esta manera. Acomodo las manos una arriba de la otra. Así, de esta manera. Le colocamos la espada. Movemos esta pierna para atrás. Y esta otra pierna tiene que estar levantada para que coincida con la perspectiva de que está cayendo. Listo, ahí tenemos al Tanjiro posicionado igual que en el frame original, ¿cierto? Sí y no. Mirá, lo que pasa es que si lo dejas así tal cual, no termina siendo ni el 10% igual que en su obra original. Y acá está el problema. O sea, ¿cómo puedo igualar una animación 2D en 3D donde la perspectiva del dibujo original no le hace mucho caso a las leyes de la física? Te doy unos segundos para que pienses a ver si adivinas. Exacto, lo adivinaste rapidísimo. Hay que deformar al personaje 3D de manera exagerada. Y cuando digo exagerada, es muy exagerada. Agarro este pie de acá, lo estiro, aprieto S para escalar y hacerlo más grande. Dejamos el pie bien cerca de la cámara. Y así es como se engaña al espectador. El cuerpo lo rotamos para que siga las líneas de acción que tiene Tanjiro al caer. Ya que debemos respetar los fundamentos del dibujo al usar el 3D también. Ya que sin estas líneas de acá, la mayoría de las animaciones, ya sean 2D o 3D, serían una mierda. Exageramos mucho más las manos. Exageramos el cuello junto con la cabeza. Y esta sería su posición final. Lo sé, quedó muy raro y algo creepy. Pero es lo que todos los expertos en la industria de la animación hacen. Deformar personaje 3D para que luzcan más anime. Esta cara de relax que tiene Tanjiro, hay que sacársela. Ya que realmente, ahora tuviera que estar con una expresión de enojo y sorpresa amarga. Rápidamente, creamos la expresión de la boca. Aunque tenía pensado hacerlo con unos controladores, al final de cuentas no lo hice. Porque no tenía sentido. Ya que Tanjiro solo va a estar en esta pose. Y es para un video de YouTube. No hace falta que le agregue un riff profesional y me demore otras 100 horas más en hacerlo. Aparte, si es solo para un frame estático, ¿por qué romperse la cabeza, cierto? Después de tantas horas de estar texturizando el pelo como loco, me di cuenta que, realmente, todo lo que hice no valió la pena. Ya que miren esta comparación de acá. Los pelos están apuntando hacia otra dirección. Y ni hasta los colores son los mismos. Es más, los pelos de atrás ni siquiera se ven. Así que, ahí se van mis horas de trabajo en hacer un cabello profesional que se vea bien de todos los ángulos. Fallé completamente la filosofía de trabajar inteligente. No duro. Vuelvo a pintar todo el pelo. Agregándole los mismos colores de la referencia. Haciéndolo directamente en su forma final, como debería haberlo hecho en un principio. Texturizo las puntas de los pelos, dándole esos reflejos amarillos y blancos de la escena. Aunque sí, esto también se pudo haber hecho procedural. Y realmente no es mucho trabajo. Pero, de igual manera, quería texturizar todo a mano. Ya que, como solo va a ser una imagen, tampoco quería meterle mucha ingeniería. Pintamos la cara, le damos sombras, reflejos y contornos bien marcados. De tal manera que nos quede así. Los ojos son demasiado redondos así como están. Pero, con el My Fire Decimate, podemos reducir la cantidad de vértices del círculo. Y hacer que luzcan más cuadrados. Agregamos esta textura con degradés rojo en el interior de la boca. Pintamos los dientes. Y ahí tenemos el rostro final. Agregamos un par de líneas por acá. Así creamos esta sección. Y luego, le agregamos otra capa para así añadirle la sombra cortante esta que tiene acá. Para el pie, pintamos el color base. Agregamos un degradé. Dibujamos unas líneas con el pincel estabilizado. Agregamos la sombra. Dibujamos los reflejos amarillos y blancos de acá. Hacemos el mismo procedimiento para los dedos. Y voilà. Ahí tenemos todo el pie ya texturizado. El traje sigue el mismo concepto. Son trazos gruesos de color sin degradé alguno. Después, sí que le agregue otra capa arriba. Para así darle esos reflejos necesarios de la escena. El cinturón lo tuve que volver a crear. Ya que este estaba todo estirado y feo. Y aparte, era más fácil de empezar de cero que tener que arreglarlo. Ranjiro tiene dos mangas. Esta de acá, que es del traje. Y otra que es blanca. Estas fueron más fáciles de pintar que el resto del cuerpo. Pinto la base. Agrego unos reflejos. Sombras y más reflejos. Repito el mismo proceso para la otra manga. Y listo. Ahí tenemos las dos mangas pintadas. Texturizar las manos siempre es uno de los mayores retos. Ya que las manos base no inspiran mucha belleza que digamos. Y mucho menos cuando no le hiciste una buena retopología por intentar hacer el proyecto en poco tiempo. Así que saqué una herramienta sencilla pero poderosa para mejorar esta aberración. El shading. Primero, tomo el color de las manos con el eyedropper a partir de la imagen. Este sería su color base. Vuelvo a extraer el color de las sombras a partir de la referencia. Y pinto un par de sombras por acá. Otras sombras por allá. Y finalmente, le agrego los reflejos adecuados. A estas alturas, después de estar horas y horas pintando únicamente las manos, estoy sorprendido de cómo un simple texturizado puede transformar algo feo a algo decente que digamos. Ya, a estas alturas del proyecto estaba perdiendo la cordura total con tanto pintado manual. Así que decidí texturizar la espada Nichirin lo más rápido posible. Le agrego color base al mango y unos pequeños detalles. Luego, pinto esta cosa que no tengo ni idea cómo se llama, pero pasó de esto a esto. Texturizar el filo de la espada fue bastante pesado de hacer debido a que tiene sus pequeños trazos de dibujo y por debajo toda esa línea blanca. Así que sí, era difícil de hacer. Decidí primero agregar estos detalles de acá usando el pincel y la función de estabilización de Blender. Luego, simplemente extruyo todo este lado hacia abajo. Y pinto toda una línea blanca. Agrego un degradé por acá, unos reflejos, otras cosas por acá. Otros reflejos más. Y así tal cual, busco efectos de partículas BNG en Google. Lo importó a Blender y ahí tenemos el resultado final de la espada. La verdad que se ve muy épica con ese destello que le agregué. Es más, luce tan filosa que es capaz de cortarte con tan solo mirarla. Dicen que es tan afilada que te corta con solo mirar. Y por fin, algo sin texturizar. La campera le hice todo con nodos y chéveres. Ya que obviamente este tipo de cosas no se pintan a mano. Sino que es mejor agregarles estas capas dinámicas. Para que así la luz le afecte realmente como están viendo en pantalla. Ahora, me surge otro problema muy grande. Y es que no tengo idea de cómo recrear el fondo. Ya que es demasiado complejo. Y recrear cada una de las estructuras en 3D de forma correcta. Respetando los espacios. Haciéndolo enorme como en el anime. Me llevaría un par de semanas más. Y la verdad que no, no vale la pena. Ya que solo es para un render. Así que tengo dos opciones. Hacer todo con una imagen plana y falsear todo el fondo. O por el otro lado, hacer una pequeña fracción de la escena en 3D. Elijo el camino de hacerlo real. Y comienzo creando esta estructura de acá. Coloco un plano, lo estiro, agrego un cubo y lo extruyo. Hasta completar todo el contorno del plano. Le agrego a Shade Realista y esta textura de madera. Coloco un par de luces con distintos niveles de poder. Agrego este cubo. Le recorto las caras de los lados. Le metemos más luces dentro en forma de punto. Terminamos agregándole estos rectángulos de acá. Y listo. Ahí tenemos la primera plataforma terminada. Y ya se pueden ir dando una idea de cómo fue que hice las siguientes estructuras. Exacto, con más cubos. Extruyo este lado. Vuelvo a extruir para arriba. Y ahí tenemos a nuestras paredes. Duplico varias veces. Le agrego la misma textura de madera. Y de fondo usaré este plano. Que es una textura blanca con rayas negras. Al momento de iluminar la escena. Agrego varias luces. Pero... ¿Cómo hice para crear la ausencia de luz? Tranqui. Mira. Realmente es tan sencillo como ir a la potencia del foco. Y agregarle un valor negativo. Esta técnica me ayuda a lograr todo tipo de iluminación. Que están viendo ahora mismo en la escena. Como en este otro apartado. Que es lo mismo. Pero con una textura sólida de fondo. Es más. Si pongo la vista sólida. Pueden ver la cantidad de luces que tiene esta escena. Un dato curioso es que el motor de rendizado de EVI. Solo puede soportar hasta 128 luces activas simultáneamente. Así que ojo con eso si es que no quieren hacer estallar su proyecto. Esta otra estructura son figuras geométricas básicas. Pero tiene muchas más luces que la anterior. Y es un poquito más compleja. Esta escalera no es lo que parece. Ya que si nos acercamos veremos los planos y los cubos sueltos por todas partes. Aunque con el shading y visto desde la cámara no se nota nada raro. Ya que desde esta perspectiva no se notan las distancias ni deformidades. Pero ojo que acá no se termina la escena. Ahora viene el momento más crucial de todo el video. Que es agregarle el toque. Ah, ¿conoces la llave? La diferencia entre que un artista sea malo o sea bueno. Es la composición. O sea, usar el compositor de Blender para así mejorar el render final. Yo sé perfectamente que vos te estabas quejando. De que la nueva versión de Blender 4.2 habían quitado el Bloom. Pero tranqui. Porque para mejorar este render final de Tanjiro. Y hacerlo ver como una obra de arte. Vamos al compositor de Blender. Seleccionamos este de acá. Buscamos el nodo de Glare. Y voilà, acá está el Bloom. Es más, hasta fue algo muy positivo. Que los de Blender hayan quitado el Bloom que había antes. Y lo hayan metido dentro del compositor. Ya que ahora es más flexible como pueden ver. Y además obliga a los perezosos como ustedes. A aprender a usar el compositor de Blender. Le agregué un list de instortion. Que te genera estos efectos locos de RGB. Acá pueden ver una comparación más clara. ¿Cuál de las dos versiones es más fiel a la original? En mi opinión, la que tiene únicamente Bloom. Ya que se ve más prolija. Además de que se apega más a la original. Por más que vos hayas visto este proceso muy fácil o sencillo de llevar a cabo. Yo la verdad que me rompí la mente intentando hacerlo. Pero como dice Miyazaki. Y bueno, como pueden ver acá. No, no puedo cambiar a la vista final de render. Porque se me crecía Blender de tantas luces que le había agregado a la escena. Y bueno, te apuesto a lo que quieras. Que al ver este video en pantalla. Te seguirás divirtiendo y aprendiendo aún mucho más.